Las carreras en STEM proveen oportunidades para las chicas que pueden estudiar cosas que le interesan sobre nuestro mundo. Por ejemplo, cómo resolver problemas del agua, de sanitación, de diferentes cosas que tenemos que mejorar en nuestro planeta. Otra razón es porque queremos que las chicas puedan pensar en soluciones para estos problemas. Y estas carreras pagan muy bien también.